Quería hacer mi casa, pero he venido aquí porque tengo una misión ¿Para quién? Para mí, propia, personal Ok, me parece bien, ¿y cuál es esa misión propia, personal? Robar bloques de mesa de crafteo Eso me gusta Quiero hacerme una casa con bloques de crafteo Quiero robar todas las mesas de crafteo que encuentre, ¡todas! Necesitas la opinión de un VTuber ¿Cómo? ¡Giramos, giramos! Due más due es cuatro, el sol mide igual a lo que da luz a la tierra Sí, pasad, es bien Ah, ¿pasamos? ¿pasamos? Silly, ¿nos podemos...? Este creo que está arriba, ¿eh? Durmiendo Silly, ¿podemos llevarnos tu mesa de crafteo? Sí, ¿podemos llevarnos tu mesa de crafteo? ¡What the fuck! Dale, dale, dale Chat, lo habéis visto, lo habéis visto Ha sido él, ¿eh? Ha sido Silly quien me ha dicho que puedo, ¿eh? Ah, ya está Bienvenido al refugio ¿Qué es él? ¿What the fuck? Bienvenidos al refugio Bueno, ya hemos cometido este atentado Bueno, has cometido, a lo mejor dicho, el atentado ¿Y si no qué pasa? ¿Y si no qué pasa? Voy al juicio ¡Pues me da igual! Claro O sea, se van a reír Se van a reír, o sea Si te llevan a juicio por esto Es que robé, pues, mesas de crafteo Se van a reír, ¿no? Nadie me va Correcto, nadie me va a tomar en serio Exacto O sea, nadie va a decir Joder, ¿sabes? O sea, si yo qué sé Si has matado a cinco personas Sí, ¿no? Pero robar mesa de crafteo No pasa nada No pasa nada Van a decir Van a decir Mira, mira, mira Aquella otra Bueno Dale, dale Esa es ¡Vamos! Ahí está ¡Aplausos! Un poquito aplausos ¡Vamos! ¡Cacriminal mastermind! ¡El mundo tiene eso! ¡Yo no! ¡Cacriminal! ¿Eso es un paz? ¡Cacriminal! A ver, ¿por qué habrá? Me gustaría que llevase en a juicio por esto Aquí hay una Aquí hay una ¡Hombre! Dale, dale ¡Hola! ¡Oh, para mí! Sí, señor Me gusta, me gusta, me gusta A ver, también aquí A ver, a ver, a ver Ah Va a decirte Toxity Bueno, ¿y este? ¿Y este Steve tan grande? Mira, mira Veo una Es Darik Dos, veo dos Buena, buena Esa es Esa es ¿Aquí dentro? Uh No creo que a ella, ¿eh? O a lo mejor sí No, parece que no Parece que no Que subir hasta arriba ¡Qué palo, ¿no? ¡Cacriminal! Por aquí, por aquí Debe haber otra, ¿eh? Míralo ¡Caki! Voy, 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 voy A ver, que había una por ahí ¡Eh! ¡Narrador! ¡Narrar todo! ¡No, activa esto! Tiene tres Bueno, hola Amigo, hay que decir Que no hay que ser tan egoísta En la vida, ¿no? Sí, sí, sí Y avaricioso Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí ¿Pueden quemar? No, no, no Quemarla, no ¿Qué aquí? ¿Hay más? ¿Qué aquí? Bueno, hola Claro, claro Hola Muy avaricioso este señor Hay que decir O sea, tener tres Me van a encerrar El karma me va a bajar a cero Menú del juego Usa el cursor del ratón o el tabulador para seleccionar elementos Por aquí tiene que haber, ¿no? Por aquí tiene que haber, sí Un momento, un momento Aquí ¡Eh! ¡Eh! ¡Wow, wow, 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 wow! Mira lo que nos quería esconder Mira, abre aquí ¡Ja, ja, ja! Usa el cursor del ratón o el tabulador para seleccionar Tres mesas más Tres mesas más para la colección ¡Hombre! ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien! Por aquí arriba habrá No hay, no hay A ver, a ver, a ver, a ver Te voy a acompañar a dos casas más Y me voy a tener que ir a luchar, ¿eh? Vale, tranquilo ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Hay gente? ¿Hay gente? Sí, sí, sí Hola 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 ¿Qué hacéis cerca de mi casa? Eh, mira Mira, Sandra, ese señor de ahí me ha tocado Sí Este señor de aquí me ha puesto copyright por el altavoz Mentira completamente Verdura Y me ha tocado partes del cuerpo No, 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 no Caki, no puedes entrar a casa sin permiso ¿Puedo entrar? Espérate, doy permiso Vamos, llevamos Dile que eres inspector de mesas de crafteo Guay, levatela ¿What? ¿Qué es esto, capibara? Es una llama Es una llama Dile que eres inspector de mesas de... Sí, es un peluche de llama Oh Miramos, llevamos Ah, por cierto Haz ver que no los escuchas Pedir un pequeño favor Que no te influya en nada Pero es si puedo usar el cofre de anda ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos cálculo ¿Me escucháis? ¿Hola? Hola Hola Hola, ¿se escucha? Hola, Kaki ¿Qué pasa? ¡No os escucho! ¡No os escucho! Qué raro ¿Puedo bajar? Ya, ya sí, ¿no? Sí, es que hay que... Ahí está, ya está, ya está Esta es mi humilde morada Qué bonita No, no hay nada Bueno, pues mira A ver, os cuento Soy un inspector de mesas de crafteo ¿Vale? A ver Vosotros sabéis que aquí la... Bueno, 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 bueno Otra más para la colección Ahora baila para mí Ahora baila para mí Vale, suficiente Baila, baila Suficiente baila Baila para nosotros Ahí está, ya está Bueno, pues Kaki Verás que te he dado una mesa normal Pero tengo otra Porque soy así de ciego Y tengo una en el inventario Y decido craftearme otra Chat, no saben que vengo a robar Y ahora no tengo ninguna en el inventario Bueno, Kaki, ¿qué querías? Que soy... Con mesas baila el cerdo Soy un inspector de mesas de crafteo Yo, como sabéis, las mesas de crafteo a veces fallan ¿Cómo que fallan? Fallan A veces cuando haces un crafteo Y a veces si no tienes suficiente batería o lo que sea Hace... Y se rompe Y se rompe Como el yunque, ¿vale? Así que yo soy el inspector de mesas Y estoy pasando por las casas Tan bonitas como esta Que es muy bonita A llevarme las mesas de encantamiento O sea, no, perdón De crafteo Y... Pasarle una... Una revisión La ITV De la mesa de crafteo La ITV Es gratis la... Si te he dado dos mesas Es gratis Si te... Sí, sí, por supuesto, claro Pues mira, mira Mira la mía que está haciendo cosas raras Sí La mía... A ver que falla La mía... La mía creo que se ha tragado un diamante Vale, a ver Vale A ver, un momento Ajá Sí A ver Tío Voy a pulsar un botón Un momento, ¿eh? Pero este man Vale Ya he encontrado el fallo Me la tendré que llevar, ¿eh? Para arreglarla Oh Vale, bueno Lo siento No es nada grave, ¿eh? No es nada grave O sea, pero la devolverás Sí, por supuesto, por supuesto Solo es verle unas cosillas que tiene Y me la llevo No pasa nada O sea, ahí la traigo Vale Pero qué garantía tenemos ¿Qué garantía tenemos de que vuelva? La del corte inglés Sí, esa Vale Vale Bueno Muy bonita la casa Muy preciosa Gracias Ya sé dónde vivís Y os traeré No, no Yo aún no... Tú no sabes dónde vivo aún Ah, no Vale Es que no es mi casa Serpias te susurra Tío, corre Bien Pues, pues, muchas gracias Sandra Espero que las traigas de vuelta Sí, 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 sí Que me he quedado sin crafteo No pasa nada Las traeré de vuelta ¿Vale? ¿Por qué lo dices medio riendo? Porque me están contando chistes en el chat ¿Qué? Sí Bueno Bueno Muy bonita Adiós Adiós Yo ya me estoy crafteando nuevas Porque no van a volver Que sí Que sí Adiós Chao Vámonos técnico Vámonos de aquí Yo soy los técnicos De las mesas Esta es la casa de ciber Sí, mira Tiene una antena Es el wifi Oh Es el wifi Puedo entrar Eh Tienes una cámara Como la Hola Ah 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 Bueno La mía funciona perfectamente A ver Voy a probarla Voy a sacarme El El aparatito Que lo hace Tiene un pequeño fallo Solo muy pequeñito Me gusta ese fallo Solo un pequeñito Me encanta Solo un pequeñito Puedo Me encanta No 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 Me gusta ese fallo Guardia civil Serpias ¿Qué haces? Eh Me ha robado Corre Corre Tío Lo has hecho perfecto De verdad Lo has hecho perfecto Vámonos Vámonos Putos ilusos Narrar todo Ha colado Ha colado Ha colado Ha colado ¿Por aquí habrá? No Aquí un ¿Qué hay aquí arriba? Aquí Aquí tiene que haber Ejecutado por robar Pintinesas de crafteo Es El camino De No sé cómo se llamaba Pero el camino de la disculpa O algo así Me dijo Para reivindicar tus pecados O algo así No sé Se llamaba Macuffin se llama El que ha hecho esto Narrador Narrar chat Sí Dice que tienes que ir recitando cosas en latín Mientras subes por aquí Para eliminar todos tus pecados O algo así Se pone a hablar en latín Eh Lorem Ipsum No sé qué más, eh La verdad Que se dice en latín Yo no lo sé Pero Pero venimos a hablar en latín Oh Mira Amigo Te estaba mirando con unas ganas Te quiere comer esa mesa de crafteo, eh Esta es muy especial Esta es latina Ahí está Miramos, llegamos Columba es paloma en latín No hay más Claro No hay más Lamentable Columba Columba Eh Uy ¿Visto? Vale Nosotros no sabemos nada Nosotros no sabemos nada No, no No hemos visto nada Mira Lo que yo sé es hacer un water drop Lo voy, eh A ver, a ver A ver Salta Kaki Salta Ole Esa es Qué bien Qué bien A ver, a ver, a ver Eh, eh Escúchame Eh Última misión Bueno Antes de abandonarte Será mi última En tu compañía En tu misión De acompañarte En tu compañía De la última misión Vale Acompáñame, sí Robarle La mesa de crafteo Al administrador Al que controla todo esto Sí, tío Sí, tío Han escuchado cosas muy turbias De ellos ¿Sabes qué he escuchado? No, no escuché Es que No, es que llevo días sin entrar Vale Quieren atacar No se lo digas a nadie, eh No hay nadie discutiendo No, no, no Quiero que quieran atacar a Farfa A su base La Farfa Sí, tío No le ataca a nadie a Farfa Exacto, no le ataca a nadie Sí Seguramente éramos la tribu 102 Pero la alianza Tiramos, tiramos La alianza 102 La mesa definitiva Nuestros antepasados estaban unidos ¿Sabes? Estaban unidos y están, ¿no? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Hombre! La verdad es que aquí se han tomado, eh Qué bien Así de gratis No está en la casa de nadie, eh No están en la casa de nadie ¿Qué? ¿Qué lees ahí? Casa ¡Ay! Se ha quitado sin querer Uy, uy, uy Se ha quitado sin querer ¡Vale! ¡Vale! ¡Corre! ¡Vale! ¡Cállate! ¡Hostia! No está en la casa de nadie ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? Sí, pues a entrar ¿Con qué cara te estás mirando? Le dejo la antorcha Le dejo la antorcha Vale, vale Perfecto Esa la mira, esa la hace Joder, que este nos puede meter en un buen puro, tío Llevo He salido de mi casa con cero Y llevo treinta Encima He robado treinta mesas Treinta mesas por el camino que me he encontrado De verdad Vivo treinta mesas por el camino que me he encontrado ¡Vamos! Que se�만